Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa, lebrales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de vuelta en Minecraft y... Bueno, aquí estamos En nuestro capítulo, capitulete 24 más 1 De la supervivencia prestoniana Y bueno, vamos a ver, lo primero que voy a hacer Después de acabar la La granja de Slimes Que terminamos el otro día, en el capítulo 24 Me voy a acercar A... Me voy a acercar a la A la granja de hierro Que hace unos cuantos capituletes Que... Que no vamos Bueno, de hecho Hace bastante tiempo que no voy por allí No sé Si se abrayan al cofre No sé en qué estado estará Y os preguntéis ¿Qué coño jones estás haciendo? Bueno, pues estoy poniendo Estoy poniendo unas antrochillas Por aquí Vale Para tratar de iluminar El máximo posible Toda la superficie De... Toda la superficie del mundo Vale, ya me he dado una vuelta Por los subsuelos Está, como veis, he puesto aquí Algunas antrochillas y tal Casi todas las cuevas El sistema de cuevas Estoy iluminándolo a tope Porque lo que quiero Es maximizar el ratio de... De spawneo O sea, el ratio de desovación De limos En mi mundo Entonces, para hacer eso Lo único que tengo que hacer Es iluminar todo bien Tanto superficie Como... Como sistemas de cuevas Hay muchos, además Que me habéis mandado mensajes Diciéndome... Que habéis hecho la trampa Que hemos hecho Chinchetto y yo En Skyblock En vuestros mundos Y que no os funcionan tan bien Como no funcionan en Skyblock Vale Eso es porque tenéis que hacer Lo que estoy haciendo yo En este mundo poco a poco Vale Esto lleva... Lleva bastante curro Y hay que hacerlo poquillo a poco A comer esta carne de zombie ¿Por qué no? Teniendo pollos ¿Quién no ha comido alguna vez Carne de zombie? Bueno Hay que iluminar Para que funcionen bien Las trampas de mobs De ese tipo ¿Vale? Hay que iluminar bien Todo lo que es El... El mundo superior Y el sistema de cuevas Y iluminar bien Significa que no haya ningún trozo ¿Veis? Donde pone B Océan Eh... Al lado hay una cosa que se llama BL Que es la iluminación del bloque ¿Vale? Esto no puede estar por debajo de 7 En ningún momento O sea... 7 Tiene que ser... Eh... Perdón 6-7 Spawnean... Eh... Spawnean mobs ¿Vale? Tiene que ser 8 o superior Entonces Tenéis que daros paseos Por... Por todo vuestro mundo Por superior e... E inferior Y ir colocando antrochas De esta manera ¿Vale? O sea... Así A tope Para iluminar todo bien Yo ahora no lo voy a hacer ¿Vale? Yo lo estoy haciendo poco a poco Fuera de cámara Porque la verdad es que me parece un poco absurdo Hacerlo... Hacerlo así Fijaos la cantidad de antrochas que llevo Y me voy a comer el pollo ¡Jar! Vale, vamos a ver cuánta... Cuánta nieve hay Uy, cuánta nieve Acabo de grabar Skype-Block Y estoy obsesionado con la nieve Coño A ver Voy a poner la trocha ahí Otra aquí ¡Oh! Esto Eh... Voy a hacer un portal nether ¿Vale? Voy a hacer un teletransportido netheriano Niano-niano Porque Estas pelotas te venirán dando Hasta aquí, cojones ¡Ay, Dios mío! Venga ¡Venga! ¡Uep! Que además el camino es complicado Estoy lleno de... De mierda de esta Bastante complicadete ¡Uf! Madre, a por el pozo Venga, cárgate, hombre Tal chunga ahí... Medio que sí, medio que no ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que te vas a quemar! ¡Me vas al de anetes! Venga, va Cárgate bien Eso es Bueno, pues contando con eso ¡Huy va! Bueno, a ver Esto es para los que me decían Que... Que esto cuesta muchos materiales Cojones Voy a tener que picar hierro nunca más Esto me lo llevo para casa Madre del amor hermoso ¡Pff! Tío Me lo voy a llevar en bloques, tío ¡Ahí va! No tengo para hacerme una mesa de crafteo aquí No me dejé yo aquí para hacerme una mesa de crafteo ¡Me cae win! Bueno, me voy a hacer una mesa de crafteo rápida ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lo digo yo Madre mía Tengo que coger más No, siguen cayendo Claro que sí No sé por qué he puesto la mesa de crafteo tan lejos Espera, me la voy a traer para acá A ver De todas maneras voy a hacer hoy Hoy yo quería Yo, a ver, en este capítulo yo quería ampliar Mi... Mi granja de slimes ¿Vale? O sea, quería hacerla de lo que en realidad es Entonces, necesito Unas calabacicas Para... Vale, necesito unas calabazas para Para iluminar el suelo ¿Vale? Porque ya sé que como mucho me habéis dicho El... El sistema de iluminación con glowstone que he hecho Pues no mola nada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es Iluminar el suelo con calaboides Que iluminan lo mismo que la glowstone Y no son bloques transparentes Con lo que se pueden poner en el suelo perfectamente Perfecto Dos bloques más Y cinco Y este no me va a dar cuatro de hierro ni de coña Pero bueno, no pasa nada Cojo lo que sea Y me lo llevo El gumio, el gumio Ah, pues sí, mira Me ha dado cuatro Pues venga, ya tengo cuatro bloques Y me voy a llevar también Todas las... Todas las rosas Que me están ocupando aquí espacio Eso es Y me las voy a llevar de decoración ¿Por qué no? ¡Hala! Bueno, voy a casa Voy a colocar todo el yerrete este En... En los baulillos Las rosas también Y... En cuanto tenga ampliada la granja de... De... De limos ¿Vale? Bueno, primero voy a hacer una... Una granja de calaboides No va a ser nada especial ¿Vale? O sea, es una granja... Va a ser una granja... Completamente normal Con unos pistoncetes Que levanten las calabazas Y lo recojan y tal O sea, que tampoco va a tener... Tampoco va a ser... Nada espectacular De hecho, yo creo que ya he enseñado varias veces El modelo que quiero hacer Aquí ya te ves medio... Gatete Eh... He enseñado ya varias veces El modelo que... Que voy a hacer Así que no me voy a molestar en... En enseñarles como... En enseñaros como se construye Porque es muy sencillo Simplemente una placa de presión Unos pistones que levanten Y ya está No tiene más Así que nada Cuando tenga construida la... La granjilía Y... Y ampliado lo que... Lo que es el... La granja de... De limos Como si dijéramos Volveré Para vosotros será Un instante ¿Vale? Y para mí Pues... Eh... Yo que sé Pasará a lo mejor Pues un día... Un día por ahí Bueno, más o menos Yo creo que esto En una tarde me lo he cepillado Pero no lo sé Bueno, ¡Hala! Pues ahí volvemos Un abruzo Hasta ahora Vale Me he ido Iba a hacer lo de los slimes Pero me he dado cuenta Que tengo el pico Lo que viene siendo ya Un poco de añadete Así que me voy a hacer otro Yo creo que tengo aquí Libretes todavía De eficiencia De eficiencia y de... Eficiencia 4 Aquí tengo uno Eficiencia y... Lo otro ¿Cómo se llama? Eficiencia 3 Nada Yo creo que tengo más de eficiencia 4 Tío Aquí, eficiencia 4 Y un Brick in 3 Perfecto Perfecto Pues me voy a hacer Voy a juntar estos dos De eficiencia 4 En el yunque Los voy a hacer De eficiencia 4 más hard Y... Eficiencia 4 Eficiencia 4 Eficiencia 5 Perfecto Ahora le metemos Un Brick in Más eficiencia Perfecto Y ahora me voy a hacer Un pico Espero que me cueste Menos de 15 niveles Y no Pues nada Mirar la trampa de zombies Y... Subiré De nivel Voy a hacer un piquillo De... Un piquillo de amante 15 justo ¡Qué nivel! Perfecto Pues ala Voy a hacer lo que os he dicho Granja de calaboides Y... Ampliación de... De la granja de slimes Y en cuanto lo tenga Volvemos Os lo enseño Y... Seguimos haciendo... Cosas épicas ¡Hala! Y44 Y... ¿No? Van de la granja de bombaides Y... Over.. ordiens they come à lanik Duca Y... Y... Metan Y... U... U... El... 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Vamos a empezar colocando uno aquí. Vale. Mirando hacia allá. Y luego... 6 más creo que son. Hasta llegar aquí. ¿Verdad? Hard... And hard. Vale. Si yo creo que están todos mirando la dirección correcta. Este es el que más miedo de que me daba. Pero yo creo que sí. Vale. Perfecto. Yo creo que está todo controlado. La forma de comprobarlo es poniendo aquí una entrocha. Y si llega al último, pues es que lo hemos hecho correctamente. Perfecto. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar... Colocarnos... Colocarnos todos. Claro que sí. Vamos a poner aquí. En... En este hopper que... Estoy muy tonto. Aquí vamos a colocar un dropper mirando para arriba. Vale. Y aquí... Vamos a abrir un poquito. A ver si no me daría parada esto. Que miedo... Miedo me... Miedo me da. Porque hay mucha lava por aquí. Es que yo no sabía que había tanta lava, coño. Si lo llevas a ver, igual me lo... Me lo pienso, eh. ¿Dónde está mi pala? Vale. Bueno, perfecto. Claro. Si dan aquí, le da... Le da un toque... Le da un toque sensual. Ehm... Detrás... Detrás de este dropper... Vamos a colocar... Un... ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. ¿Qué tiene esto? Vamos a colocar un comparador. Comparador. Vamos a poner un bloque. Perfecto. Voy a picar más. Con cuidadín. Y un antrochi. Vale. Porque quiero que esto vaya... Invertido. Entonces. Ahora, aquí... Vamos a poner un polvete. Un polvetillo. Un repetidore. Ah, va a faltar un repetidor. Me caguen. Bueno, voy a poner un repetidor. Ahora, pispó, vengo. ¿Me lo puedo craftear? Tengo... Ah, pues me lo voy a craftear en un momento. Espérate, no. No, no, no. No paro, no paro. No paro. Me lo crafteo a la de ya. Fijaos, antes... Se me cayó el hierro y me lo dejo ahí. Ay, que no puedo. A ver. Vamos a craftear un repetidor. Rápidamente. Uop. Listo. Uop. Vamos allá. Vamos allá. Entonces. Ahora yo quiero poner aquí... Qué pesadilla, tío. A ver. Vamos a poner aquí una antrochi. Aquí un polvete. Y... Mirando hacia aquí vamos a poner un repetidor a cuatro tics, ¿vale? Y este repetidor lo vamos a poner a dos. Para que... Vamos a hacer un reloj, pero... Que va a estar desactivado por defecto por esta antorcha, ¿vale? He hecho antorcha. A veces me equivoco y le digo bien. No sé qué coño me pasa, tío. Es el cansancio. Estoy de vacaciones y parece que no. Vale. Perfecto. Bueno, tenemos esto activo ya. Así que ya podemos poner en el otro lado... Perfectamente esto. Y... Y... Vale. Como veis, ha hecho un tic. Ahora, Pizpo. Si yo... Pusiera algo en este dropper. Vamos a poner esto. Vale. ¿Veis? Se me activa esto, pero claro. Me ha soltado otra vez el... El bloque. Porque lo que hace es soltar el bloque. ¿Vale? Entonces... Ahora... Lo que yo pretendo es poner diez droppers así para arriba. Pfff. 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 Vale. Y... Ehm... Con esto lo que voy a conseguir es... Tener un montón de droppers en columna. Y... Ehm... Hacer un ascensor de ítems. Que ahora veréis que... Chachipiruli y Juan Pelotillero. Entonces, ¿cómo se pone un... Dropper encima de otro así sin que os salte esto? Pues muy fácil. Saltáis shift botón derecho. O sea, esto es... Eh... Hace falta tener coordinación. Yo, como veis, eh... Voy sobrado. De coordinación. Vale. Vamos a... Ampliar un poco esta zona para poder construir cómodamente. Uh, madre mía. Dejaré el peluche. No pienso coger el peluche jamás. Más que algo que tengo mucho. No por nada, eh... Oyo, 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 oyo. Miedo, miedo, miedo. Estos tienen sorpresa. Quieto. ¿Dónde están? Ah, vale. Ah, se ha matado. Bueno, da igual. Ay, que no puedo salir. Voy a aprovechar, eh... Ya que... Le he cagado de esa manera. Vale. Voy a aprovechar para poner ahí un bloque. Y vamos a subir por aquí. Menos mal. Menos mal que tenemos aquí. No le he picado todo. Perfecto. Este tenía sorpresa también, ¿verdad? Hasta luego. ¿Se ha muerto? No, este no. Ostias, ostias. No, no, caca, caca, caca. Muérete, muérete, muérete. Vale, es que si no empiezan a salir... Le he pistos y... La liamos parda, eh. A ver. Voy a seguir colocando... Hoppers, que solo me faltan tres. Y voy a necesitar más hueco hacia allí, me parece. Bueno, ni problema. Un poquito más. Esto es por trabajar cómodamente, eh. No por... No por otra cosa. Bueno, sí. También voy a necesitar hueco para los baules, ¿verdad? Esto lo voy a llenar de baules, pero vamos, como si hubiese un mañana. Eso es, eso es, eso es. Apetecan, 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 apetecan. Vale. Eh... Uop. Y el último... El último es el que más dificultad tiene. El jodío. Porque, eh... O sea, lo tengo que colocar... Yo soy capaz. Ay... Mirando para acá. Eso es. Eso es. Bueno, que tampoco tiene tanta dificultad. Lo que pasa es que es un llorón. Bueno... Ahora... ¡Ostras! Y se ha hecho pupita en los tobillos. Voy cogiendo esto. Ahora lo que vamos a hacer es ir colocando... Eh... Tal que así... Vamos a hacer una columna de... De antrochas. Vale. Vamos a poner otra aquí. ¡Wop! Vamos para arriba. Otra aquí. Esto lo puedo colocar desde aquí. Súper épicamente. Así. Y... Otra más. Sí, es posible que... Una última antrocha sea necesaria. Vale. Vale. Estos serían... Uno, dos... A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y el décimo... Ah, sí. Vale. ¿Ehm... Esto qué es lo que hace? Pues mirad. Cuando yo le meta, por ejemplo... Nueve de estas... Vale. Pero imaginaos que estos son nueve bolas de slime. ¿Vale? Allá va. Se va a activar un relojete súper épico aquí. Me va a escupir ahora las nueve, si no me equivoco. ¡Ay, Dios mío! Efectivamente. ¿Veis? Me las ha escupido. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es... En vez de que me las escupa a mí... Lo que tengo que hacer es que se las escupa a unos baúles. ¿Vale? Y vamos a ir poniendo... Hopper. Hopper baúl, hopper baúl, hopper... Algo así, ¿no? Entonces vamos a subir... ¿Por dónde subo? El baúl va a estar tal que aquí. Pues puedo subir... Por aquí, yo creo. Venga, vamos a ver. Esto es cuestión de probar y... Ir haciendo. Eh... Vamos a empezar con... Los baúles. Vamos a colgar dos. ¿Vale? Yo creo que hace aquí. A veces aquí está bastante apetebórico. Y... Después de poner este aquí... Lo que tenemos que hacer... Es enchufar otro debajo. Así. ¿Vale? Y... Ponemos un hopper apuntando hacia este. ¿Vale? De esta manera... Eh... Todo lo que se va llenando este... Pasará al hopper... Y del hopper... Pues pasará a este. Vamos a seguir hacia abajo. Eh... Eso es. Y ahora... Eh... Vamos a hacer exactamente lo pizpo. Con... Otro aquí. Voy a necesitar aquí un par de... Eh... No. ¿Veis? Aquí no. Aquí no porque se nos junta con esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Wep! ¡Dámelo! ¡Wep! ¡Dámelo! Vale. Aquí lo voy a poner... Eh... Mirando hacia aquí el baulete. ¿Vale? Entonces... Lo voy a poner aquí... Y... ¿Y esto aquí? Perfecto. Vale. De esta manera... Ah, yo si tiro ítems aquí... Eh... Voy a tirar estos dos. Venga. ¡Jarr! Ah, no. Con dos va a ser... No va a ser suficiente. No van a llegar aquí. Ah, sí. Han llegado los dos. ¡Uh! Maravilloso. Perfecto. Bueno, pues... Eh... Como veis, van llegando los... Los ítems. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito. ¡Wop! Y ahora... Que pongo... Un baulillo aquí. Sí. Sí. Aquí... Y me he equivocado. El hopper tiene que ir mirando al baulete, ¿verdad? Sí. Sí, porque es que no puedo... No puedo juntarlos con... Con los cofre. O sea, perdón. Me he equivocado, me he equivocado. Lo voy a poner... Lo voy a poner todo igual. ¿Vale? Que yo creo que puedo... Puedo hacerlo. Luego siempre hay tiempo... Siempre hay tiempo de cambiarlo después. A ver. Pero prefiero que esté todo. O sea... Alineado de esta manera. Porque si no... Puede ser bastante chungo. Vale. Colocamos esto aquí. Hopper, mirando al baul. Perfecto. Voy a bajar más. Ahora otro a la misma altura de este. Con lo que ponemos esto aquí. Enchufamos... ¡Uy, va! ¿Dónde va el loco? Vamos a dar un baulillo ahí. Y ponemos un hopper mirando al baul. Eso es. Perfecto, 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 perfecto. Abajo y abajo. ¡Uf! Madre mía. Esto está quedando súper... Súper épico, ¿eh? Estaban ahí, pipo, pipo, pipi. Aquí no se me ha caído nada ya. Porque siempre se me puede caer algo. Mira, ¿veis? Aquí se me ha caído un... Jajaja. Uno de roca. A ver, lo voy a coger. No sé por qué lo dejo. A verlo. Y aquí otro. Vale, no hay problema. Madre, a por el pozo. ¡Hala! Dios mío. Bien. Vamos a ver. Se va la olla, tío. Se va la pinzaaaar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Vamos a meterle más. Vamos a meterle más porque esto está ya a tope. Esto está a tope. Seis. Vamos a meterle otro aquí. Hard. Y... Eh... Te digo na... Na 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 na. Y... Vamos a... Este está mirando para allá, ¿no? Sí. Vale, vamos a poner aquí. Debajo otro. Enchufamos así. ¡Nor! ¡Quieto! ¡Ay, qué tonto! Bueno. Venga, pues... Eh... Supongo que llegará aquí. No sé si llegará aquí o... ¿Dónde cojones llegará? ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? O sea, se habrá quedado en un hopper. Porque solo un... Un ítem... A ver. O sea, en un dropper. O sea, tengo un hopper en un dropper. Ay, Dios mío. Aquí está. Madre, a por el pozo. A ver. Tengo que ponerte... Ahí. Vale. Entonces, para que no... Yo no quiero que se me junten. Así que lo que voy a hacer es... Eh... Lo voy diciendo. Tirar. Tirar para abajo, así. Está pasando ahí. Está pasando ahí con los hoppers y los droppers. Entonces, vamos a enchufar aquí. Aquí. Aquí pispo. Otro para acá. ¿Verdad? Coña. Claro que sí. Bueno, no pasa nada. Se tapa rápido. Joder. Con la lava. Madre mía. Madre, a por el pozo. Hay mucha lava aquí. Mucha. Demasiada para mi gusto. Eh... Voy a acabar más. Luego esto lo voy a dejar todo al mismo nivel. Vale. Lo taparé. Me cago en. No. No, no, no. No. Eso es. Ay, Dios mío. Ya lo he despertado. Joder. Quieto. Vale. Eh... Otro baulete. Otro baulete. Wop. Y... Uno más. A ver. Joder. Quieto. Tío, ¿en serio, macho? No. La puta de oros, tío. Esto está lleno de lava. Madre mía. ¿Qué pasote? ¿Pero yo qué he hecho aquí? Bueno, no he hecho nada, obviamente, porque... O sea, no he tapado nada. Joder. No, no, es que además no esté haciendo nada porque sigue habiendo lava debajo. Joder, macho. A ver. Eso, eso. O sea, lo que hay que hacer es tapar todo. Así, tona china, así. Tapado todo porque si no van a acabar saliendo mucha más y es peor. Eh... eso es. Joder. Bueno, a ver. Y por último, por último ya, porque ya estamos a este nivel y no quiero... Que baje más. Verdad. Eh... voy a poner un boblillo aquí. Doble, que este va a ser el que nos va a servir de recogida, ¿vale? Para todo. Todo esto irá tapado. El resto irá tapadillo de alguna forma, que no sé todavía cómo va a ser, pero... Eh, eh, eh. ¿Qué pasa aquí? Que me he quedado aquí topillado. Y esto va... Así. Perfecto. Vale. Ahora esto ya si lo abro, debería empezar a funcionar perfectamente, pero... Espérate, antes de abrirlo... Voy a... Tapar todo esto. Que no quiero que se me escapen los... Sleepy Troopies. Perfecto. De hecho le voy a poner ya la... La piedra épica. Vale. Y... Esta aquí. Vale. Y ahora si quito esto, ya debería empezar a funcionar esto, ¿no? Hasta luego. Por favor. Efectivamente. Ya van en... Van cayendo. Ya debería tener aquí alguna que otra bola de slime. Si tengo una. Efectivamente. Oye, tío. ¿Qué pasa aquí? Se salen. Tío, ¿por qué se salen? ¿Pero qué estás haciendo con el cuerpo humano? ¡Hostia! Se salen, se salen, se salen. ¿Qué pasa aquí, quieto? ¿Pero dónde vas, loco? No te salgas de aquí. Ay, Dios mío. Ay, que me caigo. ¿Qué pasa? ¿No entran en el... En la cofretada o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quietor, quietor, quietor. Quietor. A ver por qué leches no entran en el cofre. Es que no lo veo desde aquí, macho. Me voy a acercar. Espera, voy a coger los sleepies. Que van a seguir llegando a tope. Madre mía. La que estoy liando de slimes aquí. A ver por qué no pasan. A ver, vamos a pasar para allá. Voy a pasar por aquí. A ver tío, tú deberías estar metiendo aquí. Ahora sí, ¿no? Ahora yo creo que sí. Vale, yo creo que era por... Claro. Tenía puesto el... El bloque encima. Y... Es como si no pudiera abrir el baúl, ¿no? Supongo yo. Digo yo. Voy a probar ahora tirando estos 26 sleepies que tengo aquí. Estas 6 bolicas. A ver. Bueno, no va a hacer falta. Hay un montón aquí. Madre mía. Hay muchas. Ya no debería caer. Vale. Esta cae, pero esta no está aquí. Esta está arriba. A ver, voy a por ella. Esta está arriba. Vamos a ver. ¿Qué cojones, tío? ¿No? ¿Cómo? Si me estuviera vacilando el juego, ¿sabes? ¿Dónde coño está? ¡Ay! Me vacila Minecraft. ¿Dónde está... Esta bola? Desline. Ya está. Es mía. Vale. Ahora ya no debería... Vale, de hecho ya hay 53 aquí. Voy a probar metiendo todas estas que tengo aquí. Tengo muchas. Madre mía. Tengo muchísimas. Voy a tirar 64 de golpe. A ver qué pasa. Eso es. No se escapa ninguna. Y vienen todas aquí. Ahí están. Vale, vale. Joder, macho. Ya me estaba yo... Era por el... Era por lo del cofre. O sea, fíjate. No me he dado cuenta que tenía el bloque, el cofre encima. Y lo que pasaba es que no me dejaba darlo todo. Fijaos, fijaos cómo va. Esto va a tope, eh. ¡Buf! Muy rico todo. Tengo aquí 64 más que las voy a echar. Por el tema este de probar. A tope. Y el baulete este lo voy a vaciar. O sea, voy a dejarme todas las bolas de slime... En el baulillo ese. Para tenerlo todo centralizado. Porque si no... Me voy a volver loco. Si tengo bolas de slime por todos lados. Nada, no hace la tontería de meterlas ahí. Porque ya veo que funciona. Lo que voy a hacer es meterlo aquí. Eso es. Vale, bueno. ¿Qué va a pasar? Cuando se llene este baúl, se empezará a llenar el hopper este. Cuando esté lleno el hopper, se empezará a llenar este baúl. Luego este baúl. Luego los hoppers, baúl, el baúl, el hopper, el baúl, el hopper. Pues total, que aquí tengo un almacenamiento bastante loco y grande de bolitas de slime. Espero que no necesite jamás bolas de slime. Porque con esto yo creo que ya vamos servidos, ¿verdad? Voy a poner unas antrochas por aquí. Uy, las tengo aquí. Me cago ahí. Y ahora taparemos esto y lo pondremos algo más bonito. ¿Verdad? Verdad. Todo esto es mío y me lo quedo. Porque soy así de épico. Ay, Dios mío. Bueno, a ver lo que llevo grabado. Porque yo creo que ya... Con esto que hemos hecho hoy... Estamos apañados. Pero no lo sé. Un segundín, un segundín. Bueno, levelettes. Vamos a ver. Ahí me he hecho un caminillo aquí. Vale. Pues estaba ya harto de venir saltando y hacer todo el taco. Eh... He arreglado un poco ya la parte de abajo. De donde están los Sleepy Trubies. Vale. He cambiado también la entrada a la trampa de zombies. Ahora veréis lo que he hecho. Y... Eh... Bueno. Esto es lo que... Esto es lo que tenemos hoy. Aquí está nuestra... Nuestra granja super épica. Vale. Tengo aquí un acceso de mantenimiento. Que me falta ponerle una puerta. Ah, y he ido por madera. He ido por madera y tengo de todo menos madera. Tengo un montón de calabazas ya. Un montón de pollo. Tengo un montón de todo. Menos madera, que se me ha olvidado. Bueno. Como visteis, eh... Ya, a lo largo del capítulo. He hecho... La... La granja en Slimes esta super épica. Vale. O sea, están aquí... Van viniendo un montón de... Además es que vienen un huevo. O sea, mola mucho. Mola mucho. Esto de tener dos chunks de Slimes. Eh... He tenido mucha suerte al tener estos dos chunks aquí. Y no paran de salir. No sé si... No sé si llegará... La distancia igual es mucha hasta allí. A lo mejor no se aprovechan los dos chunks. Pero... Eh... La cantidad que llega de Slimes... Eh... Es más que suficiente. Como para que no necesite... Bolly Page. Nunca jamás. Nunca. Jamás. A Petekan. De Petepar. Entonces vamos a ver. Os voy a enseñar lo de... ¡Ay! Había uno pequeñito ahí. Que jodido. Hasta luego. Bueno... Entonces... El... La entrada de... La he cambiado también. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Sabes ya... He centralizado ya... En vez de tener dos... Eh... Dos caminicos. Uno para allá y otro para acá. Pues he centralizado todo por aquí. Por este sitio. Como veis. He tapado... Esto un poco. Le he puesto aquí las paredes y tal. Y... Y esto. Por aquí tengo nuestra... Granja de Zombies. Anda. Me podría haber traído Cobblestone. Para terminar de tapar esto. Que se me quedó antes a mitad. Bueno. Da igual. Da igual. El caso es... Que... Tengo ya bastantes bolas de Slime. ¿Vale? Porque mientras he ido tapando esto. No paran de caer. Mola mucho. Es bastante... Bastante brutal. Y... Eh... Mi idea. Ahora Pizpo. Es... Hacer exactamente el mismo sistema. De los baúles. Y... El rollo este. En... La granja de... De hierro. Lo quiero hacer también. La granja de hierro. Porque así... Perfecto. Vale. Te voy a tapar así un poquito. Eh... Así... Si me pego largas temporadas sin ir. O lo que sea. No desaprovecho hierro. Con esto tengo... O sea. Con un sistema así. Tengo para aguantar un montón de hierro. Lo que pasa. Es que la de hierro la voy a hacer ya fuera de cámara. O sea. No... No voy a grabar la construcción. Ya hemos visto esta como se hace. Y... Lo haré sin grabar. ¿Vale? Porque... Porque si no. Esto puede ser bastante... Bastante aburridete. O sea. Me voy a gastar otro capítulo. Grabando en como se hace esto. Y no... No tengo ganas. Así que nada abrilillos. Espero que les haya gustado este capitulillo. De hoy. Es un capitulete épico. Aquí... Es que me gusta ver como llegan. Pa, 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 pa. Bueno. Me voy a quedar aquí un rato. Esperando a ver si... Voy llenando los baules. Y... Me voy a la... Y me iré a la otra trampa a hacer el obispo. La semana que viene... La liamos parda. ¿Vale? ¡Hala! Un abruzo. ¡Hasta luego! Me voy a ir para arriba de forma épica. Mirad, por aquí ya no hay nada. Aquí... Me puedo caer. ¡Jajaja! Suscríbete. Chincheto. Suscríbete. Don Nacho. Sus, sus, suscríbete. Chincheto. Suscríbete. Don Nacho. Suscríbete. Suscríbete. ¡Yiii! ¡Ja!